Déjame el rincón Déjame bailar, déjame gozar Yo siento un poco de frío y quiero entrar en calor Bailando bien pegadito, tú y yo en un rincón que es mucho mejor Déjame el rincón para gozar también Déjame el rincón para gozar mejor Déjame el rincón para gozar también Me siento un poco de frío y quiero entrar en calor Déjame el rincón para gozar también Mami apriétame más con mucho sabor Déjame el rincón para gozar también Bailando en un ladrillito, lo hicimos mejor Déjame el rincón para gozar también Déjame el rincón para gozar también Mami dame un besito que tenga sabor Déjame el rincón para gozar también